Money, drug, para, guacho Puta, 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 puta Andar con tanta droga, en si vima no puedo bajar Andar con tanta droga, en si vima no puedo bajar Money, drug, yeah, yeah Puta, 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 puta Andar con tanta droga, en si vima no puedo bajar Andar con tanta droga, en si vima no puedo bajar Puta, puta, puta Con tanta droga, en si vima no puedo bajar Con tanta, con tanta Con tanta droga, con tanta droga Con tanta droga, en si vima no puedo bajar Con tanta droga, en si vima no puedo bajar Alla辛ло Con tanta droga, en si vima no puedo bajar Con tanENNajures canino